Hey, me asustaron De la Escuela Centriase, Ciudad Juárez Chihuahua Voy por la calle de la mano Canticando con mi amor Guapísimo Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Ella me pregunta ¿Y hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Ahora que te encuentras tan lejos de mí Comprendo lo mucho que te quiero, mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Y ya duele todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regrese a mí De esta chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy enviando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha dañado De mi pensamiento De mi pensamiento Que yo siempre he estado Es así Todas las mañanas Que está conviven tan mal Señor sol Hoy de hace años No me voy a dar Hoy con otro día Yo seguiré tratando De ser mejor Y solo llevaré Las cosas con amor Buenos días Alegría Buenos días, Señor Sol. Buenos días al amor. Buenos días a la vida. Buenos días, Señor Sol. Buenos días, ah, ah. Seguiré cantando, Señor Sol. Seguiré cantando, Señor Sol. Buenos días, ah, ah. Seguiré cantando, Señor Sol. Seguiré cantando, Señor Sol. Buenos días, ah, ah. Buenos días, ah, ah. ¡Eh! 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 Toda la mañana que entra por mi ventana el Señor Sol. ¡Oh! Hoy gracias a Dios por otro día más. ¡Ah! ¡Ah! Hoy como otro día, yo seguiré tratando ser mejor. ¡Oh! Y soñando haré las cosas con amor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 Señor por hoy ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! De la Escuela SEMDIACI, Ciudad Juárez Chihuahua ¡Gracias! 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 Maravilloso.